¡Toma, gilipollas! ¡Toma, gilipollas! ¡No! ¡Es mi amigo! ¡He matado a mi amigo! ¡He matado a mi amigo! ¡No! ¿Quién me ha pegado el tiro? ¡He matado a mi amigo! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hola! ¿Es tu casa? ¡No! ¿Y tú? ¡Oh! ¡No! ¿Qué es tu nombre? ¡Soy Tony! ¡Bro! ¡Soy un delinquente! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Al! ¡Al, tu loot! ¡Suscríbete! ¡Tu loot! ¡Tu loot! ¡Motafucka! ¡O te mataste! ¡Drop! 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 ¡Motafucka! ¡Drop! ¡Drop! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡B***! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Papal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh Dios mío! ¡BRO! ¡BRO! ¡B***! ¡What the fuck man! ¡Me he tenido que pegar un tiro! ¡Uy mira! ¡Tiene cosas! ¡Joder tío! ¡Yo les voy a ir a rolear! ¡Joder! ¡Ay! ¡Papal! ¡Ay! Gracias por ver el video. ¡Tú! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Dos full equips! ¡Ah! ¡Que me mata un zombie! ¡Una polla! ¡Una polla! ¡No! 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 ¡ Kajan friendly Kajan friendly Kajan friendly Enzima un movimiento Antes le he robado a un pibe la mascara de gas Eso está muy guapo también Eh eh Oh, reventao papá Le reventé, tómatela Es que en verdad Que desde que han abierto el bar no da al lado La baja mucho la vida entera No te creas Lleva más gente al bar de mi padre que al bar de al lado Al bar de al lado tío Yo no veo nunca nadie tío No, 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 apenas la gente Los sábados están llenos Callar, callar, callar un momento Callar por favor Oh, le he matado Le he matado, le he matado Con una off a tu casa Somos comunistas, somos comunistas Mani Verás ¿Ves? Mi padre Este es un maldito ¿Hello? No sirve No sirve No sirve Me he matado Estos amigos No se No Me chocamos TÚ Que? Estas enfermo tío Que te pasa bro? Chile Bueno, bueno, disfruta de la pradera bro Cuantas veces en el hardcore hemos tenido un coche Y cuantas veces he muerto yo Que ha pasao hermano? Dime que no te has muerto Pero casi Se ha reventado el coche, ya en el coche, venga WTF, que malo